El Sol Y la luna está celosa Porque el Sol ya no les pierde La oscuridad más hermosa Tiene que buscar de él Y lo ve que a todas horas Le acaricia la piel El Sol es un turista Que siempre está en España Y vaya donde vaya Allí lo encontrará El Sol es un turista En Bala Galateria Se vive subido Soñando cerca del mar Y la luna está celosa Porque el Sol ya no les pierde La oscuridad más hermosa Viene que buscar de él Y lo ve que a todas horas Le acaricia la piel Les acaricia la piel El Sol, A, O, A O, AY, O, A, O, A, O, A